Este tema de no cubrir vacante tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo con el Poder Legislativo, ya que nosotros hemos enviado dos proyectos de ley. Uno de un retiro voluntario, como la palabra lo dice, voluntario, donde la gente se puede retirar y cobra el 70% del sueldo durante cuatro años y se les reserva el cargo, es decir, que no pierde el cargo. Esto recién va a tener efecto cuando la legislatura sancione la ley. Y luego también hemos mandado otra ley que tiene que ver con aquellas personas que son jubiladas y tienen otro sueldo en el Estado, es decir, cobran jubilación y cobran sueldo. Bueno, la verdad que no podemos permitir en situación de crisis que vivimos, no podemos permitir que donde hay gente que no tiene trabajo haya otros que estén cobrando dos sueldos. Por más mínima que pueda ser una jubilación, es otro ingreso. Entonces, esa es otra ley que también la tiene que sancionar la legislatura, es decir, que todavía no están vigentes. Y las vacantes que se produzcan por el retiro voluntario y las vacantes que se puedan producir por algún jubilado que esté contratado en el Estado y se vaya del Estado, esa vacante que pueda quedar ahí también se congela. Nosotros necesitamos tener un Estado mucho más chico y mucho más eficiente. Nosotros necesitamos recursos para atender más a la sociedad. Nosotros necesitamos el presupuesto que baje, pero que podamos reforzar con esos recursos que se ahorra el Estado, que podamos reforzar fundamentalmente áreas como salud, como seguridad y como educación.